La cocina prehispánica mexicana ha crecido más de un 300% en los últimos tres años y ahora exporta a distintos países que esperan productos como el aguacate, escorpiones, el huitlacoche o el chapulín, afirmó el chef embajador de la cocina prehispánica en México, Jorge Orozco. México exporta a Japón, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, todo este tipo de cocina. Japón es el principal consumidor del escamol, que es la hueva de hormiga, por el 90% de proteínas que tiene, más de un 300%, ha crecido muchísimo la producción de todos estos insectos. Oriundo de Guadalajara, Jalisco, Orozco detalló a donde quiera que va, promueve la cocina prehispánica de todo el país, al tiempo de recordar que ella dio las bases de la gastronomía actualmente. Cocina prehispánica es el valor del origen de la actual cocina mexicana. Yo no podría entender a la cocina mexicana sin el aguacate, que es prehispánico, el maíz, que es prehispánico, el huitlacoche, la flor de calabaza. Todos estos alimentos se combinan con los insectos que eran consumidos en la antigüedad y realzan esta cocina, dijo el chef Orozco. Como puede ser el escamol, el chapulín, los cocopaches, el escorpión, el alacrán, que hacen una gastronomía diferente, pero es una verdadera experiencia gastronómica. Las granjas de insectos se han incrementado en México debido a la creciente demanda del mercado por el consumo de estas proteínas. Más de 150 granjas en toda la República. ¿Cuántos inviertos para tener una gastronomía? La inversión es muy baja porque realmente es más bien capacitación y hoy en día la UNAM, la Secretaría de Salud, está capacitando a los pueblos muy pobres a que reproduzcan esto. Con este tipo de cocina se ha dado también un crecimiento del turismo gastronómico en todo el mundo. Apuesta a la que han invertido algunos países para atraer cada vez más a la población, aspecto en el que México no se ha quedado atrás. Con información de Felipe Bárcenas e imágenes de César Carvajal, NotiVideo.